... ... ... Largaron el premio Petén Inca. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la volantilidad por dentro del 2. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 8, gana 3-1 por dentro del 1. Del fondo va resueltamente en busca de la vanguardia el 9, más abierto el 10 y el 11. Han descontado los primeros metros de carrera, van en busca de las hallar indicadores de los 800 metros. Con lucha intensa en la volantilidad, cabeza a cabeza abierto el 11, por dentro el 10. Más atrás el 9 y por dentro el 8, los 4 competidores en una misma línea. A cuerpo y medio lo viene haciendo el 2, este viene presa yendo el 4, más atrás el 7, por dentro el 1. Desde el fondo viene corriendo el 3. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 500 metros, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, domina por dentro el 2, va estirando cuerpo de ventaja sobre el 9. Más atrás el 10 y el 8, por dentro, ajustado lo viene haciendo el 1. Desde el fondo viene atropellando el 4. Descuentan los competidores los últimos 250 metros para el disco como puntero. El 2 en 6 y el camino 4, cuerpo de ventaja sobre el 9. Más atrás el 1, el 4 y el 10. Último 100 metros para el disco. ¡Hey! ¡Se cruzaron el disco! ¡Se cruzaron el disco!